Tal como lo marca la tradición, previo al festival Weyatlixcayot, candidatas de las regiones del estado de Puebla se presentaron en el certamen para poder seleccionar a la mujer flor. Cabe mencionar que la ganadora fue Nicolása Romero, originaria de San Juan Ocotepec, perteneciente al municipio de Atlixco. Muy buenas noches, soy Nicolása Romero Romero, vengo de San Juan Ocotepec al pie del volcán Popocatépetl y vengo a invitarlos para el día 24 de junio, están totalmente invitados a mi pueblito, muchas gracias. Un poco nerviosa, pero ahí estamos, ahí estamos. ¿Ya había participado anteriormente? No, la primera vez. ¿Cómo se siente hoy? Pues un poco nerviosa, pero pues aquí estamos. Pues que nos apoyaran para que muchas costumbres y tradiciones no se pierdan. Mi pueblo, San Juan Ocotepec, está muy lleno de costumbres y tradiciones que se están distinguiendo, pero esperemos a que nos podamos recuperar con el apoyo de, pues de aquí, de la presidenta. ¿Cómo, por ejemplo, qué podría recuperar? Pues mucha danza, mucha danza que se están perdiendo. Ahorita yo participo en una danza que se llama la Contradanza, apenas tenemos como tres años que ya lo estamos recuperando, esa danza. Y espero, si me invitan, al próximo año yo traigo mi compañía, la danza. Participamos 24 señoras, tocan dos señores, uno toca el violín y uno toca la guitarra. Apenas llevamos tres años en recuperación de esa danza que hace muchos años ya no se ha visto. Y hay otros más que ojalá nos puedan apoyar para que ahora sí se recuperen esas danzas. En total fueron dos de las participantes provenientes de Tadoltepec de Guerrero, San Francisco Altepeji, Tehuacán, Sigouteutla, Agüehuetitla, Santa Catarina Atlantempan, San Pedro Petlacotla, Palmar de Bravo, Acajete, San Pablo Xochiméhuacán y el municipio anfitrión Atlixco.